Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal, en el vídeo de hoy os vamos a llevar a las tablas de Daimiel y es que la verdad es que es un sitio que nosotros teníamos bastantes ganas de venir, ya lo llevábamos diciendo en varias ocasiones y por fin ha llegado, hemos dormido en Daimiel para estar ya cerquita del parque natural y nada pues lo hemos cogido a través de la agencia de viajes que tenemos para que lo sepáis por si no lo sabéis que tenemos una agencia de viajes y nada, vamos a ver qué tal se nos da hemos visto que el recorrido pues tampoco es muy complicado por lo que tenemos entendido nos hemos informado en el centro de visitantes, nos han dicho que podemos hacer la ruta amarilla si no me quiero decir amarilla, amarilla y luego enlazar con la roja que en total las dos rutas serán como unos 3 kilómetros y medio más o menos y luego hay otra ruta azul que lo que pasa es que nos han dicho que está totalmente seco entonces no merece la pena, son unos 3-4 kilómetros, no los haremos porque para no ver nada porque ha dicho además que había que hacer esta, volver y luego hacer esa, o sea que no nos merece la pena y de aquí comentaros que las tablas de Daimiel fue declarado como parque nacional además es reserva de la biosfera y también zona de especial protección para las aves además este sistema, o sea este nombre de tablas de Daimiel proviene lo primero por donde está, en Daimiel y en segundo lugar porque es un ecosistema denominado de tablas fluviales y este ecosistema de tablas fluviales tiene su razón de ser en que el parque nacional de las tablas de Daimiel se encuentra en plena llanura de la península ibérica plena llanura central y esto provoca el estancamiento del desbordamiento de los ríos Guadiana y su afluente el Jigüela vamos a entrar ahora a la laguna de aclimatación y aquí hay carteles en los que se indica que se ruega silencio imaginaos que porque están aquí todas las aves y como hemos comentado estamos en una zona de especial protección para las aves y aquí hay carteles en la zona de la caja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nos ha faltado la crema de sol, que está en el coche. Es que todo no podía ser, todo no podía ser. Y nada, eso como decía, está súper bien. Lo único eso que sí que nos sorprende es que no hay nadie, estamos solos. De aquí comentaros, nos llama muchísimo la atención, acabamos de estar, como habéis visto, en el mirador de la isla de Pan, y nos llama muchísimo la atención el tema de que esté todo seco. Y es una pena, porque todo esto se debe puramente a la sobreexplotación, concretamente del acuífero 23. Y es que son aguas subterráneas que tienen agua que se puede aprovechar para el regadío, y la sobreexplotación, el uso excesivo de esas aguas, ha provocado que se seque. Entonces, lo que vemos desde el mirador no es nada más que campo lleno de maleza y poco más. O sea, es alucinante con lo bonito que es esto, con las tablitas por aquí paseando y tal. Y ahora... No la hemos visto por el principio. Claro, al agua al principio sí, pero a medida que hemos pasado el primer islote, ya no ha habido agua. No sé si volveremos a encontrarnos más adelante. Y la única manera de recuperar esto hoy en día, y gracias a que Tablas de Daimiel fue declarado parque nacional, es a través de las lluvias y del uso racional de esas aguas luego y de la sostenibilidad. Porque si no, el Guadiana no va a poder hacer nada más aquí, si no nosotros mismos no ponemos de nuestra parte. Y nada, simplemente comentarlo porque nos ha llamado mucho la atención este tema, ¿verdad? Curioso, sí, todo esto. Curioso, sí, todo esto. Pues desde aquí continuamos la ruta ya por el Camino Rojo, nos juntamos. Pues nada, hemos hecho el camino a lo tonto. Porque llegas y resulta que la laguna está completamente seca. No hay nada. No hay nada, no se ve nada. Vamos, sí, seca. Se llama laguna permanente, pero yo creo que es laguna permanentemente seca. Madre mía. Hemos venido porque es la entrada del río Guadiana aquí al parque y la verdad, antes de comenzar a hacer las rutas, como decíamos al principio del vídeo, hemos preguntado en el centro de visitantes, nos hemos informado y demás, y no nos han dicho nada de que esto estuviese seco, la verdad. Menos mal que no hemos andado muchísimo. Porque si no... Si nada, son como a lo mejor 200, 300 metros desde que termina el Camino Amarillo. Claro, bueno, al comentárnoslo sí que hemos pensado que se vería algo, porque además en la azul sí que nos había dicho que estaba seco. Pero bueno, pues nada, hubo otro paseíto. Nada, ya pues vamos a dejarlo, vamos a volver hacia el coche, que se aparca, no sé si lo hemos comentado, se aparca justo en la entrada, hay un pequeño descampado, y ahí se deja. El acceso aquí es totalmente gratuito también, y el camino es muy sencillo, ¿no? Sí, muy fácil. Y también una cosa que no hemos comentado es que no se puede acceder con perros. Con animales, sí. Lo pone, nada más entrar, lo pone. O sea, que si venís con un perro, no vais a poder pasar, porque no os dejan. Y a mí no me suena haber visto nada. Cuando hemos estado buscando información por internet del sitio web oficial, me refiero, y demás, no hemos visto nada que indique que no se puede venir con animales. Entonces, tenerlo en cuenta, nosotros no llevamos, pero tenerlo en cuenta quienes vengáis con animales para que nos pille luego de sorpresa. Sí, y luego también otra cosa, el camino es súper sencillo, podéis venir perfectamente con niños y todo, porque es muy fácil. Incluso carritos. Sí, bueno, para que os hagáis una idea, yo vengo con zapatillas con unas converse, y no he tenido ningún problema, porque digo, bueno, yo creo que ahí no puedo ir con esto bien, y sí, perfectamente. Yo sí que llevo las de montaña, pero porque ando mucho mejor con ellas. Hay algún tramo que haya alguna piedra y demás, pero vamos, que nada del otro mundo. Y ahora nos vamos a dirigir hacia una pequeña laguna, que está muy cerca de aquí, a ver si tiene agua, la laguna de Navaseca, que parece ser que... El nombre ya... El nombre es verdad, no había caído. Y parece ser que allí hay flamencos, que se pueden visitar, que el entorno es muy bonito. Nos lo han comentado en el alojamiento, de hecho nos lo han recomendado, no llevábamos ninguna idea de visitar nada más que las tablas. Así que nada, nos dirigimos hacia allá. Antes de llegar a la laguna de Navaseca, saliendo a dos minutos del centro de visitantes, de aquí de las tablas de Daimiel, vamos a visitar el molino de Molemocho. Es un antiguo molino hidráulico del siglo XVI, que se utilizaba para la producción de harina, y de hecho es el más antiguo de toda Castilla-La Mancha. Así que nada, hemos dejado el coche en un aparcamiento que hay, únicamente está nuestro coche, no debe de haber nadie más, y caminando cinco minutillos estamos ahí. Pues hasta aquí va a llegar el vídeo del día de hoy. La verdad que nos ha gustado mucho, pero tenemos que decir que nos ha sorprendido también mucho la escasez de agua en las tablas de Daimiel. Sí, eso la verdad es que ha hecho que incluso nos decepcionase un poquito, porque, no sé, como que teníamos otra idea en la cabeza. Y al verlo así, ha sido como, bueno, que es muy bonito, sí, pero agua solo hay al principio, por lo que después el recorrido la verdad es que nos ha parecido... Es muy monótono también. Muy similar y, bueno, pues que sí, que muy chulo el entorno, pero no es lo que uno lleva en la cabeza que va a ver. Y aún hemos tenido suerte que hemos visto alguna garza real y demás, que, visto lo visto, digo, ya no vamos a ver nada. Y luego en la laguna de Navaseca, ahí sí, había bastantes patos, hay varios miradores, nosotros hemos bordeado la laguna y a la vez que la vas bordeando, pues vas parando el coche, te bajas y ves algunos miradores, el camino es de tierra en algún momento, sí, la bordeas, si no, no. Y nada, eso, poco más, la verdad. Sí, pero igual, ahí también lo ves un poquito de lejos, que, bueno, que como estás ahí, que estás al lado, pues no cuesta nada acercarse, pero que lo ves lejos. A no ser que estén los animales cerquita, que en nuestro caso no era, estaban más bien... Sí, y nada, pero bueno, que queda dos kilómetros de Daimiel y merece la pena ir, diría yo. Sí, ya que está, sí. Y completar la visita de las tablas con eso, el molino también, no sé, pues se ve todo muy rápido, la verdad que no tiene mucho más misterio, pero bueno, creo que debería estar en alguna condición mejor las tablas de Daimiel, no sobreexplotar tanto la retirada de aguas. Y nada, nosotros nos vamos a despedir ya, estamos nosotros en el alojamiento, que vamos a descansar un poquito, porque mañana también vamos a poner rumbo a Cazorla, vamos a pasar allí dos, bueno, tres días más bien. Tres días, dos noches, sí. Y tres días haciendo alguna ruta, yendo a esa zona que... tenemos las expectativas muy altas, la verdad. Pero a ver el calor, a ver el calor. Sí, eso es lo que nos asusta un poco, pero bueno, seguro que lo pasaremos súper bien y madrugaremos y ya está, solucionado. Y nada, pues desde este Airbnb ya nos vamos a despedir, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, si es así ya sabéis, dejadnos un like. Suscribiros en el canal si no estáis por aquí, que además eso también nos ayuda a nosotros, que estéis suscritos, que nos comentéis y todo eso. Y nada, y también pues en las redes sociales, que vamos compartiendo ahí más en el día a día todo. Sobre todo en Instagram, por el Stories, que vamos casi a directo. Y en el blog tendréis más información sobre las tablas de Daimiel, más detalladas, siempre os lo decimos, así que la información de este vídeo la podéis complementar con un vistazo a la entrada del blog, que la dejaremos por aquí abajo en la cajita de descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!